¿Qué tipo de proceso lleva lo que es las tarjetas antiguas a las de ahora? ¿Qué tiempo lleva? Ah, sí, ya cambia de la acera, los moldes... Sí, han habido muchos cambios a través del tiempo que ha pasado ahorita en cuestión de las máscaras de acera. Han habido muchos cambios, yo creo que para bien. Porque de alguna manera antes la máscara se tenía que calentar previa al usarse, al ponérsela. Se tenía que calentar hacia el sol, por mencionar algo, ¿no? De 15 a 20 minutos. Y hoy en día, pues con las nuevas técnicas que hemos buscado, pues hemos llegado al objetivo de sacar una máscara ya más flexible. Que de alguna manera tenga un poquito más de flexibilidad para que el bailador o la persona que la vaya a utilizar, pues ya no tenga tanto problema de que se le esté rompiendo, quebrando, pues. De hecho, dependiendo de qué tanto en rota está la pareja, ¿tarda más o...? Una máscara puede durar muchos años. Todo consiste en el cuidado que le den. Sin problema alguno, puede durar muchos años. Nada más es cuestión de mantener un cuidado con ella. Ahí sí tengo una pregunta. ¿Las antiguas máscaras tenían pestañas? No tanto así que se trajeran las pestañas. Son aditamentos o decoraciones que hay veces, el mismo cliente, hay veces que llega a ponerlas. A ponerle. Hay veces que le ponen unos lentes. Hay veces que le ponen pestañas. Hay veces que le ponen, inclusive, dos o tres lunares. O sea, la gente a veces pide ese tipo de decoraciones. ¿Entonces las más antiguas podrían ser de madera? Casualmente las máscaras iniciadoras fueron de lo que es el maguey. Del maguey, del maguey cero. Las máscaras de la penca de maguey. Posteriormente se hicieron de madera y ya de ahí vinieron las evoluciones de tal manera que llegó al objetivo de sacar también la máscara de cero.